Let's fuck out her shit Skydark Yo no conto con nadie con el que uno ya pasaba Hombre, joder La familia la ha adelantado, aprended un poco Yo Tu que mierda hablas, no sabes Lo que es pasarlo mal, ver a tu madre Llorando en una esquina del hospital En mi casa no ha faltado Un plato comida, ni tampoco El cariño de esa que te cuida Tu la gritas, tu amenazas Y pidiéndoles dinero, gánate Lo tuyo que ellos bastante te dieron Ya es hora, maduras Dejar de hacer tonterías Que ni tú mismo te crees, tus putas mentiras Dímelo hermanito Seguimos haciendo dinero Una vida despreocupada, eso es lo que quiero No me igualan, no me igualan Esto es increíble Me junto con el David para sentirnos libres Ánimo para toda esa gente Que está presa Ya sea en un penal o en camisas de fuerza Ánimo para los que se encierran En las drogas Pa' los que pasan sus noches en la calle a solas Dime la agresividad Que yo suelto aquí Como lanzaderas Estampando a la guardia civil En la costa el menú de Opa Que tú puedas catar Los chavales con la scooter Ya empiezan a descargar Las salidas, los controles Doble fondo va a pasar El miedo en tus ojos, puta Es lo que te va a delatar Sigo mirando el futuro En mi bola de cristal Y solo veo mi rabia a punto de explotar El miedo en los ojos, te lo noto en la cara Amor pa' mi madre Y odio pa' los guardias Desahogo en un folio Lo que hay en mi alma Por más que lo busco en mi vida No hay calma Dime quién te cuida Dime quién te ama Quién te necesita Y cuántos te fallan Cuántos dan la cara Cuando nada marcha Un parche para el cora Y vuelvo para casa rastras Si empiezo lo rompo Ya no sé ni decir basta Yo vivo de party Pero sin salir de fiesta Díselo es que la cosa está tensa Suenan a las maras Tú tengo urgencia Lo siento chivato Era una urgencia Y hasta esa altura No tengo paciencia Estamos adentro Desde hace tiempo Estoy con los míos Me siento contento Disfruta la vida Vive el momento Somos la chispa El gas del mechero Dejas que no encuentras Cuando estás ciego Rulando en el barrio Rozando el cielo La gente humilde Busca dinero Están en la calle Fumando canelos Te cojo Te parto Te saco del juego Esto es hardcore No hay nada nuevo Dime que sí Dime que no Yo trago el hit Vivo cabrón Deja de hablar Puto maricón Niño conflictivo En cualquier callejo Me he criado en la plaza Jugando al balón Tú pierdes tu tiempo En bailar reggaetón Como un atletista Detrás del millón Con una catana Cortando el jamón ¿Qué pasa tron? El frío del tirón Por fumar el verde Te dan el marrón Tu panda de lobos Camina manada Yo voy solito Pues soy un león Luces de neón Gira mi cabeza Reviento el motor Reviento el motor Ey yo ey yo Con mi hermanito el Diego Porque yo no canto Por los que no me han visto caer Y me han levantado putas Todo es rap real Que sale del corazón